Radio 96.9 Nos da muchísimo gusto recibir hoy en el estudio de Así las Cosas a la mujer que se encargó de hacer el perfil psicológico del Chapo Guzmán. La mujer que se sentó a platicar con él por horas, que, no sé si decirlo, enfrentó en este ajedrez que suelen ser estas preguntas para definir qué realmente está pasando por la cabeza de un hombre como el Chapo Guzmán. Que ahorita, además, ustedes lo saben, está en la atención de todo mundo por el llamado juicio del siglo, ahí en la corte de Brooklyn, en Nueva York. Es la doctora Mónica Ramírez, perfiladora criminal, criminóloga, socióloga, trabajaba en la Comisión Nacional de Seguridad. Doctora, muchísimas gracias por venirles. A la orden. Muchas gracias. A ver, ¿cómo le dicen a alguien, ve y siéntate con el Chapo, ¿no te da miedo algo así? Fíjate que, haciendo un recuento de toda mi labor con el área de la delincuencia, ahora sí que por todo el mundo durante 20 años, no creas, Carlos, ya, o sea, aún a pesar de que estás sentada siempre con algún delincuente, con toda la cara ya. Sí, sea aquí, sea en Estados Unidos, sea en España, en Portugal, siempre, bueno, pues, tienes tus reservas, ¿no? Pero te voy a decir una cosa, yo creo que ya la experiencia y el intentar siempre ver esta parte humana, humana, ¿no?, del, pues, del ser humano que tengo enfrente, más que llegar y, pues, hablarle, a ver, tú eres tal número, ¿no?, o sea, el número de expediente, etcétera. Tampoco es el hecho de llegar... ¿Pero quiénes te han tocado, aparte del Chapo Guzmán? Bueno, he trabajado con Miguel Ángel Treviño, en Cicuarenta, con Damaso, también. El embarazo derecho del Chapo. Así es, con Miguel Ángel Félix Gallardo. ¿Con Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes? Sí, 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 también, este... Recientemente, interpretado magistralmente por Diego Luna, la serie Narcos, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, bueno, me han tocado muchísimo, muchísimos. Mi especialidad es, básicamente, violencia serial, los agresores seriales, ya sabes, asesinos, violadores, pedófilos, caníbales. Sin embargo, en este sexenio pasado, pues me tocó, por la Estrategia de Seguridad Nacional del Presidente de la República, me tocó entrarle a los objetivos prioritarios del gobierno federal. Te sientas con el Chapo Guzmán, ¿y qué es lo primero que te dice? ¿Feliz de contarte su vida? Fíjate que es un hombre muy reservado. Antes, Carlos, si me lo permites, quiero nada más hacer una aclaración y quiero decirle a la gente que nos esté escuchando que mi trabajo de ninguna manera busca justificar un acto de violencia o, de alguna manera, admirar a un personaje como, bueno, pues es el Chapo que, de alguna manera, marca tendencia en muchas cosas, ¿no? No debemos olvidar que estamos ante uno de los grandes capos de una empresa transnacional, ¿no?, este, muy buscado. Y, bueno, a mí, insisto, me toca ver la parte humana y, como tal, yo te comparto cómo es. ¿Para qué sirve un perfil psicológico? Puede servir para tres cosas. Básicamente, te ayuda a desarrollar, bueno, a identificar una serie de factores, ¿no?, que se vienen dando a lo largo de toda la vida de una persona, en distintas áreas, familiar, social, sexual, educativa, laboral. Y son como estos foquitos rojos que vas identificando. ¿Pero sirve para armar el caso, para ir ante un juez, para condenarlo? No, bueno, cuando te piden, cuando te solicitan que puedas hacer algún tipo de peritaje, desde luego que sí. Pero, en mi caso, sirve para dos cosas prácticamente. Para identificar estos factores, para poder decirle a la gente que está trabajando en prevención, oye, yo ya estoy trabajando con alguien que, pues, tomó decisiones equivocadas, checa esto como prevención y para desarrollar la estrategia de seguridad nacional. Es decir, si el Chapo te confiesa un crimen, esto no va a terminar en un juzgado. No, no, depende... O sea, es más, es como la terapeuta del Chapo. Es, bueno, a mí me tocó ser su criminóloga en 2016-2017 y llevar un seguimiento psicológico, sí, desde luego. ¿Cuántas horas pasaste frente al Chapo, Guzmán? Híjole, Carlos, no tengo el conteo, no te podría decir. Fueron bastantes. ¿A la semana cuánto se ve ese día? Lo veía dos veces a la semana. ¿Por lapsos? Por su menú. Te estoy hablando como de 11 de la mañana, 6 de la tarde. ¿Señor? Entre, claro, pues los cortes correspondientes para su alimentación y todo esto, ¿no? A veces iba una vez a la semana, pero sí, sí fue todo un trabajo. Y le gusta hablar, le gusta platicar. Ya es un hombre reservado y es un hombre muy... Se abrió desde el principio y dijo, sí, soy un narco. Sí, sí, totalmente. Él es... Porque luego dicen que son agricultores, ¿no? No, por supuesto que me dijo que era agricultor, pero pues claro, él siembra marihuana y siembra amapola, ¿verdad? Esa es la diferencia, pero... ¿Cómo rompiste el hielo? Bueno, pues estrategias ya utilizadas durante toda la vida, ¿no? Esta parte de llegar, sobre todo algo que tiene que ser importante durante una entrevista con personalidades que han elegido comportarse violentamente, de cometer cualquier tipo de crímenes, porque estamos hablando de gente que lo elige, no de gente que ya perdió el contacto con la realidad y no sabe lo que está haciendo. Entonces, el hecho simplemente de llegar y tratarlo como un ser humano que es, con derechos también, y lo único que nos diferencia, pues es que él está vestido en un traje de color. ¿Lo vale por las buenas o por las malas? O sea, si cuando te dicen, no, yo soy un agricultor, les a ver, no te hagas. Sí, sí, sí. O le dices, ah, sí, eres agricultor. Es que fíjate que depende, Carlos, depende mucho de la personalidad ante la cual estés. Es como cuando te presentan a alguien, vas midiendo, pues, cómo se abre, cómo es, sabes, para poder llegarle, porque hay gente que lo puede tomar como agresivo. Pero con Joaquín, no, definitivamente Joaquín es un hombre que, insisto, al principio es reservado, pero ya posteriormente se abre y se te pone a contar, tiene un buen sentido del humor, se pone a contarte cosas interesantes, cosas que le importan, y sobre todo también te manifiesta, es que no me gusta esto, es que aquí, no sé, la comida, etcétera, cualquier cosa, claro que se abre. Por supuesto que sí, claro, ya cuando estamos en una conversación un poco más, pues, digamos, en confianza, sí, ya hay manera de decir, ay, Joaquín, por favor, o sea, no me digas eso, ¿no? Claro que sí, por supuesto. Sí, 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 claro. ¿Y a quién admira un hombre como el Chapo Guzmán? Fíjate que no es que admire, yo siento que lo que él me expresó, por lo menos, sobre algún otro capo del narcotráfico, es mucho respeto y, bueno, hasta cierto punto, tal vez admiración por cómo se condujo a Amado Carrillo. ¿Al Señor de los Cielos? Exactamente, él le tiene mucho respeto, le tiene mucho cariño, y, bueno, en algún momento, quiero pensar, trabajaron juntos, no lo sé, pero, bueno, eso creo que es, eso sí es importante. ¿Y a quién odia? Fíjate que no, fíjate que no, no, no. ¿No tiene así como un rival, alguien que...? No, te voy a decir una cosa, algo de lo que sí manifestó, tanto en comportamiento como en expresión verbal, cuando yo le pregunté qué era lo que le molestaba, qué era lo que podía, efectivamente, odiar, y me dijo dos cosas interesantes. Pues, una, que, pues, la gente que trabaja, sobre todo, en esto de la siembra, y que no tiene otro modo de supervivencia, exacto, a él, bueno, a él le hubiera gustado que no la metieran a la cárcel, ¿no? Que fue con lo que yo le pregunté, más bien fue lo que me dijo cuando yo le pregunté, qué pensaba sobre la legalización de la marihuana, y él me dijo que, pues, que qué bueno, su respuesta inmediata fue qué bueno, porque la gente que la siembra y que no tiene otra alternativa para sobrevivir, pues no va a ir a la cárcel. ¿El Chapo está a favor de la legalización de la marihuana? Totalmente, sí. ¿Quién lo iba a pensar? Sí, sí, sí. ¿Y sus hijos? De sus hijos, él habla, sobre todo, habla con muchísimo respeto y muchísimo cariño de las madres de sus hijos. ¿Cuántos hijos son? Pues, él tiene, de acuerdo a lo que platicamos, unos 23 hijos reconocidos, y a todos, él es, en su percepción, él es un hombre que se encarga de sus familias, que se encarga de sus hijos, viene, recordemos que es un capo que viene de la vieja escuela, para quien, bueno, pues lo más importante es el estudio. Si quieres ser alguien en la vida, tienes que estudiar, ¿no? Entonces, lo que hace, efectivamente, es darles esta posibilidad a sus hijos. O sea, estudio, tiene hijos, hijas graduadas del Tecnológico Monterrey, etc., con muy buenas carreras, y él se preocupa por sus hijos y les provee todo lo que necesitan, igual que a las madres de sus hijos. Esto, claro, desde su perspectiva, ¿verdad? Igual, y por ahí hay alguna de sus mujeres que está molesta, no lo sé. Es lo que dice él, ¿no? Exactamente, esto es lo que dice él. Y que se dediquen, al parecer, algunos de ellos, a la misma actividad que él. Es de que de eso no habla, ¿eh? De eso no habla, es algo similar a lo que pasa con damas, o también son muy reservados en relación a las actividades de sus hijos. ¿De quién, de qué, cuáles son los temas tabú para el Chapo, aparte de sus hijos, y esta parte de sus hijos, y el crimen? Bueno, sobre todo yo creo que sus hijos, pues la operatividad, la operación de su empresa, porque él se ve a sí mismo como un empresario, definitivamente. Yo creo que eso, Carlos, básicamente, y las mamás de sus hijos, ¿no? O sea, que les respeten a su familia, a su madre. ¿En quién confía el Chapo, Guzmán? ¿En quién confía? Fíjate que el Chapo todavía es este capo de la vieja escuela, que no ha sustituido los acuerdos, ni la palabra, ¿no?, por la violencia y la intimidación. Entonces, el Chapo... A primeros por las buenas. Exacto, ¿no? Y él está acostumbrado a, pues, a negociar, ¿no?, a platicar, a llegar a un acuerdo. Y, por lo tanto, bueno, pues, con quien él se siente a hablar de este tipo de cosas, es la persona en la que va a confiar. Las personas más importantes de su vida, bueno, pues, son sus hijos, las madres de sus hijos, su mamá. Definitivamente su mamá es una persona muy, muy, muy importante en su vida. Y Emma Coronel, su esposa, actualmente, y sus cuatas. Él vive para ellas, definitivamente. ¿Sus hijas más chiquitas? Sí, así es. Estamos conversando con Mónica Ramírez, criminóloga, que le hizo el perfil psicológico al Chapo Guzmán. ¿Por qué un hombre de la sierra, sin estudios, que se mete al narco como se meten otras decenas de miles de mexicanos, empezando por lo más chiquitito, aparentemente, se vuelve el Chapo Guzmán? ¿Qué tenía este hombre que se volvió el Chapo Guzmán? Definitivamente, bueno, un área de oportunidad que, empezando de alguna manera el narcotráfico, y sobre todo este cambio de la siembra y la venta de marihuana, es cuando pasamos a la parte de la cocaína, ¿no? Y el Chapo sabe aprovechar sus oportunidades, el Chapo supo aprovechar sus oportunidades y tiene una capacidad de ser una estratega increíble. O sea, de verdad que es de estas personas que dices, bueno, es que si tú lo pones en cualquier empresa, seguramente va a sacarla adelante. Y formó este imperio y formó esta empresa. O sea, tiene mucha intuición empresarial. Sí, mucha intuición, es muy listo, sabe, es como si los negocios para él fueran un juego de ajedrez y tiene muy bien planeadas sus jugadas. A nivel estratégico, como te comento, él sabe a quién poner en el lugar correcto, a quién quitar, en qué momento. Yo creo que eso es lo que le ha permitido a él, o le permitió formar esta... ¿Y cuál dirás que es su gran defecto? Las mujeres. Las mujeres, por ahí a lo mejor habrá gente que diga que no puede ser una adicción a la mujer, que, bueno, el Chapo, de acuerdo a lo que en distintas ocasiones platicamos y anécdotas que me contó, pues sí, se metió en problemas por mujeres, definitivamente. ¿Y lo agarraron por mujeres? No, fíjate que no lo agarraron, pero sí hay anécdotas por ahí de haber perdido bastante dinero. A él no le gusta apostar, no es apostador. Bueno, el Chapo al que yo conocí, habrá que ver lo que hubo antes, que a mí no me consta, pero el Chapo que yo conocí no es un apostador ni nada, pero sí, tenía que andar corriendo porque, pues luego por ahí se le juntaban las mujeres, ¿no? Entonces... O sea, tenía que huir de las mujeres y de la acción de la justicia. Totalmente, sí. Y al parecer, mucho más preocupado por huir de las primeras que de los segundos, ¿no? Exacto, sí, no. Adora a la mujer el Chapo. Frente al gobierno, frente al Estado, ¿cuál es la posición del Chapo, Usman? O sea, su tirada es... Él se hizo amigos de presidentes, de secretarios de Estado. ¿Te contó esa parte de cómo logró durante tanto tiempo escalar y escalar y escalar en el escalafón del crimen? Fíjate que ese es un tema complicado en el que, bueno, a mí finalmente no me tocó indagar ni a profundidad ni superficialmente la parte de la operatividad de su empresa. ¿Qué piensa del Mayo Zambada, el Chapo, Usman? ¿Qué piensa del Mayo Zambada? Bueno, pues le tiene mucho aprecio, le tiene mucho respeto. Es una persona con la que, me imagino, ha, pues, trabajado, colaborado a lo largo del tiempo. Pero habla de él con mucho cariño y también de los hijos, a pesar de que, bueno, pues, sabemos que el Vicentillo, por ahí, hablo de él y todo esto, ¿no? Pero sí, hasta donde yo sé, sí le pidió permiso para hablar de él. ¿Y de los que lo agarraron? ¿Te refieres a...? ¿A la Marina, etcétera? No, bueno, él sabe que estaban haciendo su trabajo. O sea, no hay rencor. No, no, él sabe que están haciendo su trabajo. Fíjate que esto es algo que tiene mucho el Chapo. Es también muy... Reconoce que hay gente, o sea, que la gente tiene que hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Y en su caso, cuando estaba ya él en prisión, él me decía a mí que ya, que él ya estaba cansado, que ya estaba cansado de andar fugado durante 14 años, tanto tiempo. ¿Tú lo entrevistaste antes de que se fugara del Moloya o después? No, después. Después. O sea, ya que lo recapturaron. Exactamente. Ahí me tocó entrevistarlo. Y sí, efectivamente, él dice, ya, yo ya estoy cansado. Tenía mucho, mucha inquietud, mucha angustia al inicio sobre la parte esta de la extradición, porque, bueno, al final del día fue lo que hizo que él se escapara, ¿no? Entonces, exactamente. Y ya cuando él logra una aproximación por ahí a la gente que le cuenta y que le comenta, hay gente que viene a Estados Unidos de qué se trata este asunto, ya la siguiente sesión que yo tuve con él me dijo, no, yo ya hablé con los de la extradición y la verdad es que estoy tranquilo. Voy a pedirle a mis abogados que la promuevan y es lo que voy a hacer. Yo ya me quiero retirar, yo quiero ya dedicarme a mis cuatas, a mi esposa, a mi familia, a mi madre, y hoy ya estoy cansado. ¿Se asume sus crímenes? Claro, por supuesto. ¿Los asesinatos ordenados? Fíjate que en cuanto a asumir un asesinato ordenado o de alguna manera él haber jalado el gatillo, sí es algo a lo que le da un poco la vuelta. Él simplemente dice, yo, pues, esta es mi empresa, funciona de esta manera y hay que hacer lo que se tiene que hacer, ¿no? No es una persona con la que te puedas sentar y, oye, Joaquín, mandaste matar a esta persona, mandaste matar. No, no, no. O sea, él, de hecho, él no se mete en esa área, él no habla de eso, pero, bueno, él sí comenta, pues, tuve que quitar a tal persona, se quedó esta persona, básicamente eso. Y en cuanto al arrepentimiento que él pudiera tener, justamente por sus crímenes que comentas, Carlos, yo creo que se, vamos, cae en esta misma área de, oye, pues, es la operatividad de tu empresa, ¿no? O sea... ¿No es un hombre arrepentido? No es un hombre, se arrepiente de cosas puntuales, como es el no tener tiempo para estar con su familia, el no haber estado al lado de sus hijos para, pues, crecer con ellos de alguna manera, como él dice, pues, es que en los momentos en los que podía estar, estaba, no haber estado en momentos importantes con su madre, eso es de lo que se arrepiente el Chapo. ¿Qué es lo que más le ha dolido en su vida? La muerte de su hijo. La muerte. Porque lo asesinaron, ¿no? Entiendo, una carta de rival lo asesinaron, ¿no? Es correcto. ¿Y lo que más gustó la...? Que la gente que se dedica a la siembra, porque no tiene alternativa para esto, recordemos, Carlos, que también, pues, el Chapo viene de esto. O sea, él se ve un poco como un programa social, digamos. No, no diría yo eso, sin embargo, sí creo que él, y de hecho lo manifiesta tal cual, que le preocupa mucho la pobreza, la que le preocupa mucho la, vamos, la pobreza no genera delincuencia, la que lo genera es la desigualdad, ¿no? Entonces, él está muy en contra de esta desigualdad derivada de la mala distribución de la riqueza, y de los menores que no tienen oportunidades, que no tienen ropa, que no tienen comida, etcétera, porque él viene de un ámbito así, ¿no? Estamos entrevistando a la criminóloga Mónica Ramírez, quien de alguna manera fue la terapeuta del Chapo Guzmán cuando estuvo en Almoloya. ¿Ya está a jugar con él? ¿Algo? ¿No sé? ¿Gato? ¿Ajebrez? No, jugar no, platicábamos de cosas interesantes de la vida cotidiana, ¿no? ¿Qué le gusta? ¿Qué sí veía el cine? ¿Veía las noticias? Sigue mucho los medios de comunicación. ¿Qué piensa de los medios de comunicación? Fíjate que yo creo que, no quiero generalizar, pero sí un gran número de las personas que se dedican a la delincuencia organizada, el crimen organizado en la modalidad de narcotráfico, siguen mucho los medios de comunicación y atienden a lo que los medios de comunicación dicen. Esto es complicado porque, pues, digo, no es un secreto saber que algunos medios de comunicación son tendenciosos, ¿no? Y sí, ven a ver qué está sucediendo, qué se está hablando de ellos, etcétera. Eso es lo que hacía el Chapo, desde luego. ¿Y en política a quién le iba el Chapo? ¿Al PRI, al PAN, a Morena? No, fíjate que no, no. Además de que no profundizamos en ese tema, no... Él no es partidista. Él dice que no, él no, no sigue ningún tipo de partido, no. ¿El dinero? ¿Dónde está su dinero? ¿Mostraba alguna obsesión por el dinero, por gusto, por el dinero? No, fíjate que... Supone que son los hombres más ricos del mundo, son las revistas que se dedican a contar eso. No, fíjate que lo que sí te puedo decir es que algo que no podría yo decir que fuera obsesión, pero sí es algo que se preocupa mucho por ello, es la ropa, o sea, el vestido. Yo me acuerdo cuando él me comentó que a los 14 años salió de Badiraguato, lo primero que hizo fue ir y comprar ropa y zapatos para sus hermanos y su familia. Entonces, eso es algo de lo que le preocupa mucho, el estudio, tanto de sus hijos como de los niños. Él no es un hombre que han estudiado, ¿no? No, no, él estudió... Bueno, acabó en el centro de reclusión, acabó la secundaria, pero él estudió en su pueblo. De hecho, me comentaba que repitió segundo de primaria, porque los maestros difícilmente llegaban al pueblo, a su pueblo, ¿no? Entonces, el maestro repetía segundo de primaria y dice, pues yo, ahí. Y de ahí recuerda a su primera novia, de hecho, segundo de primaria. ¿Te infunde miedo? No, en lo absoluto, no. No, es, insisto, es un hombre muy respetuoso, es un hombre cordial, amable, respeta mucho las formas, es muy bien portado. Cuéntame una anécdota que tengas tú con el Chapo Guzmán, si la que más te acuerdas, que más te haga reír o algo... Personal. ...algún día que te haya pasado algo con él que... Platicábamos, platicábamos sobre, efectivamente, cómo a él no le, o nunca permitió, o no le gusta que la gente que trabaja con él se drogue o tome, a pesar de lo que podemos, o sea, vamos, concebir de que siempre andan drogados, etc. Entonces, yo cumplí años un día después de ese día que lo vi, y me dice, a ver, señorita, por favor, le voy a dedicar una canción, le voy a dedicar la canción de La Paloma Negra, y se la toma, por favor, con un tequila. Le digo, Joaquín, pues no, que no tomas. No, yo hace mucho que no tomo, pero, además me hace daño, pero, tómesela. Y, bueno, la canción yo desconocía, la canción y la letra, y... Pero que se... Interesante. ¿Te la cantó ahí? No, no, no. Se dijo, óyela y te echas un tequila. Y te echas un tequila a mi favor, ¿no? Por tu cumpleaños, porque yo cumpleaños al día siguiente. Entonces, esa fue una, estuvo divertida, ¿no? ¿Y qué decía la canción? Fíjate que... ¿Era un mensaje o...? No, no, para nada, no. Es una canción de... Que le gusta. Ajá, La Paloma Negra se llama la canción. Creo que es mexicana. Sí, 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 Paloma Negra es una canción. Exacto, exacto. Y en otro momento también me estaba contando, y estábamos, pues, con bastante... Estábamos ahí con mucha risa, justamente por eso, porque me estaba platicando la figura tan importante que ha sido su abuela, ¿no?, para él, y su mamá cuando él estaba chiquito. Y un día llego cantando una canción también, y la abuela se llamaba, bueno, se llamaba Pomposa. Entonces, llego cantando una canción, desconozco la letra, eso sí me la cantó, para que veas ahí. Pomposa, no sé qué, me imagino que ha de ser algo así como de estas canciones de banda, ¿no?, típicas de allá. Y, bueno, me dice, me va mi abuela pegando dos cintarazos, que porque yo le estaba cantando esa canción. Y luego todavía voy con mi mamá, y me vuelve a pegar un par de cintarazos, porque me dice, como tu abuela te pegó, seguramente es porque tenía razón. Vamos, sí que le pegó. Sí, entonces, digo, no, no fue una persona, a diferencia de lo que mucha gente puede pensar también, o de lo que se ha hablado de él, yo te hablo de mi experiencia, de lo que él me platicó, no fue una persona maltratada, no, por ahí hay la imagen de que el papá del Chapo era terrible, no, digo, era un hombre que nada de mal. Porque era lo que se dedicaba, pues, el contexto en el que él creció, él empezó en los sembradíos con uno de sus tíos, entonces, bueno, de alguna manera, pues, como él comenta, es que allá era lo que hacíamos para poder sobrevivir, platicaba una vez que estuvo seis meses comiendo, no, tres meses, perdón, comiendo a tole, o sea, no tenían que comer. ¿Ven narcoserías? Sí, claro. ¿Y qué piensa de las narcoserías el Chapo Gusman? Fíjate que le gusta, bueno, en particular esta serie de La Reina del Sur, desde luego, le gusta, yo creo que lo divierten, lo divierten. ¿Y se parece a la realidad? ¿Qué dice de eso? ¿Sí es así? ¿Sí es como sale en las series? No, de hecho, él dice que no, que están muy alejadas de la realidad, eso es lo que le opina. Y tú, después de haber conversado tantas horas, cientos de horas, me atrevo a decir, con el Chapo Gusman, ¿se parece a cómo lo pintan? ¿El León es como lo pintan? Yo creo que en alguna parte importante, sí. Siento que luego hay muchos contenidos como muy telenovelescos, ya sabes, muy complicados. Y tampoco he visto yo hasta el momento alguna serie en donde refleje verdaderamente la personalidad de él, como tal, desde su infancia, cómo ha sido y todo. Sí, a lo mejor la manera de operar, a lo mejor su carácter, su firmeza, su decisión, sí, pero sí están luego algunas por ahí un poco sesgadas en cuanto a todo lo que él vivió, ¿no? Bueno, tú eres una profesional de esto, imagino que estás acostumbradísima, pero para alguien del público le puede resultar incendiante de decir, al final te vuelves su amiga, al final terminas queriéndolo, o al final dices, a ver, no me tengo que olvidar quién es, qué hizo, qué ordenó, porque le tocaba, porque era por como sea, pero lo hizo. Claro. ¿Y cómo terminas siendo? ¿Terminas siendo encantada por el personaje o no? ¿Cómo quedas tú como criminóloga después de pasar cientos de horas con un hombre como el Chapo Guzmán? No, definitivamente, Carlos, esto es algo que yo creo que la experiencia es la que te lo da. Nunca puedes ni debes olvidar, porque en ello va tu profesionalismo, frente a quién estás. Sin embargo, la línea es muy delgada en esta parte de, a ver, yo vengo a ver al ser humano, ¿no? Yo necesito entender toda la serie de factores que se mezclaron para que él terminara decidiendo convertirse en un narcotraficante, y cómo se mezclaron esos factores, ¿no? Entonces, desde luego que son cosas que él vive como cualquier otro ser humano, y sí, te comento, o sea, la línea es muy delgada, y también, bueno, te agradezco que hayas tocado el tema, porque a veces es muy fácil para la población, la ciudadanía decir, claro, todo el mundo está maravillado con el Chapo, y no, en lo particular, y yo te puedo decir que no, o sea, nunca puedo ni debo olvidar enfrente de quién estoy, no le celebro ni le festejo en lo más mínimo, ni los motivos que le llevaron a decidir convertirse en un narcotraficante. Sin embargo, como profesionista que soy, como profesional de la criminología y de la psicología, tengo que, pues, identificar esos factores y tratar de comprenderlos, pero no para justificar, sino para poder prevenir a otros como él, que apenas vienen, ¿no? Entonces, definitivamente sí conoces la parte humana, y bueno, cada vez que salía yo de una sesión con él, pues era tomar las notas, revisar, etcétera, y pues sí, efectivamente no olvidar ante quién estás, ¿no? Durante varios meses, años, Mónica Ramírez pasó de 11 de la mañana a 6 de la tarde, nomás con un corte a comer, con el Chapo Guzmán haciéndole el perfil psicológico, y él nos lo comparte en este estudio. Mónica, muchas gracias por venir. Gracias, Carlos, a ti. Un gusto tenerte, Mónica Ramírez, criminóloga, doctora, psicóloga, hoy en Así las Cosas.